¡Muy buenas chavales! Tremendo lo que acaba de pasar en el programa de Así es la Vida de Sandra Varneda Tremendo lo que va a suceder porque va a haber acciones judiciales, ya lo ha dicho Carmen Borrego Estaban entrevistando a Pablo el Paparazzi cuando de repente salió el tema estrella de Carmen Que es porque no cuenta el cómo consiguió la custodia de sus hijos Se lo echó en cara ese paparazzi, ¿no? A bocajarro Y ella de repente se puso súper nerviosa a golpes a la mesa Diciendo, cuidadito que te ponga una demanda, que te cagas, cuidadito Luego dice, ¿qué me vas a ponerte una demanda? ¿Cuento o no lo cuento entonces? Contesta Pablo González y ella vuelve a decir No mientas, estás mintiendo y te acabas de retratar Lo vas a explicar delante de un juez No tengo nada más que hablar contigo, se acabó, se acabó No sigas por ahí, que vas a tener un problema Seguí yo amenazando a Carmen Borrego, ¿no? Bueno, pues él decía, no sigo, no sigo, de acuerdo, vale, vale, vale Pero ya era tarde, ¿no? El problema ya lo tienes, dijo Carmen Porque ya lo has insinuado y lo has dicho Y lo vas a explicar en un juzgado Te voy a demandar A ver, esto ya es público Sálvame, otro programa donde trabajaba Lo publicó Y esto tiene muy difícil solución La realidad está en que Carmen Borrego tiene algo que oculta ahí Y el público quiere saberlo Comentad, opinad, suscribiros Beso enorme, chao, chao Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más noticias Y si quieres conocerme, visita mis directos y mis videodiarios Tienes Cadena Jojo Blog para más información De la forma más amena Nos vemos ¡Gracias!